La Efectiva del Rancho La Efectiva del Rancho Por eso güerita, yo jamás te olvido Te llevo en el alma, soy feliz contigo No quiero perderte, pues sin ti no vivo Quiero conservarte, siempre aquí conmigo Y desde mis comuneros, para todos ustedes, La Efectiva del Rancho Te quiero porque eres maravillosa Te quiero porque sabes comprender Te quiero porque eres tan hermosa Que linda te hizo Dios a ti mujer Te amo por las cosas que me dices Te amo por eso quiero gritar Que oiga todo el mundo que te quiero Eres una mujer sensacional Por eso güerita, yo jamás te olvido Te llevo en el alma, soy feliz contigo No quiero perderte, pues sin ti no vivo Quiero conservarte, siempre aquí conmigo No quiero perderte, pues sin ti no vivo No quiero perderte, pues sin ti no vivo No quiero perderte, pues sin ti no vivo